Explotación sexual, explotación laboral, la mendicidad forzosa, el matrimonio forzoso, la servidumbre doméstica y son problemáticas que dan cuenta de un aproximado de 40 millones de personas en condición de esclavitud. A propósito del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se conmemora el 2 de diciembre, la maestra Gabriela Ruiz Serrano, académica de la UNAM, planteó que la esclavitud moderna puede encontrarse en actividades o situaciones cotidianas, tales como el trabajo doméstico o los jornaleros. Con relación al trabajo forzoso, en el mundo tenemos un estimado de 25 millones, en donde podemos encontrar actividades tales como el trabajo doméstico, en actividades de la construcción o también en los campos agrícolas. El matrimonio forzoso, que se calcula en un aproximado de 15 millones, y el trabajo infantil, que se expresa en continentes como África, Asia, América, y también nos contabilizan un aproximado de 152 millones, de acuerdo a los organismos internacionales. En entrevista con Notimex, la profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, afirmó que las condiciones de desigualdad y violencia se convierten en factores que acercan a millones de personas a nuevas formas de esclavitud. Pues estas condiciones de desigualdad, en donde la pobreza juega un papel muy importante, el no tener acceso a las condiciones fundamentales para el desarrollo, un trabajo digno, niveles educativos, acordes a las necesidades, pues hacen que muchas personas se vuelvan susceptibles de ser explotadas y de tener condiciones muy desfavorables en el ámbito laboral. Hay factores propiciadores, tales como la pobreza, en donde hoy solo por dar una estadística tenemos 50 millones de personas en condición de pobreza. Las niñas y los niños están colocados también en condiciones terribles, en donde dos de cada diez no logran satisfacer sus necesidades fundamentales. También tenemos elementos como es la corrupción y la impunidad. De acuerdo con la investigadora, quien se ha enfocado a lo relacionado con la trata de personas, en México se pueden encontrar diversas formas de esclavitud. La esclavitud ha sido fuertemente vinculada con el fenómeno de la trata de personas, dado que se le considera como la esclavitud del siglo XXI. En México podemos encontrar formas de explotación moderna en el territorio nacional desde diferentes formas, digamos. Podemos encontrar en los campos agrícolas, por ejemplo en San Quintín, personas que son utilizadas para trabajar en estos campos de manera permanente y sin ningún tipo de prestación, sin ninguna condición laboral que proteja sus derechos. Podemos reconocerlo en las textileras, por ejemplo. Se refirió a la explotación sexual, al crimen organizado y a los fenómenos migratorios como los ámbitos en que la esclavitud permea la vida de muchas personas en México y el mundo. Podemos pensar en actividades como la explotación sexual. Hoy sabemos que Tlaxcala es un territorio en donde se han encontrado fuertes redes de tratantes con estos fines de explotación sexual, en donde las niñas y los niños representan el 30% de víctimas de este delito. Y otro de los problemas que hoy México, pues en la que nos encontramos involucrados, tiene que ver con la inclusión de niños con el crimen organizado. Niñas y niños que son utilizados en el sicariato, que son explotadas sexualmente y tenemos un aproximado de 30.000 niñas y niños incluidos en este tipo de redes. Gabriela Ruiz sugirió desarrollar estrategias para erradicar las nuevas condiciones de esclavitud a partir de repensar el modelo económico y a través de una mejor distribución de los recursos. Pienso que no hay una manera de erradicar la esclavitud, sino es a través de generar estrategias de un desarrollo económico menos desigual. Por el otro lado, creo que quizás si fuéramos mirando en el tejido social prácticas de comunalidad, prácticas de reconocimiento del otro como ser humano, como sujeto de derecho y no normalizar, creo que como sociedad tenemos que visibilizar estas realidades.